Pero qué pasa, Otaku de la historia. Este vídeo es la parte 2 de la Segunda República y la Guerra Civil. Al final, un poco más largo de lo que me esperaba, pero bueno, 4 capítulos y ya. Así que nada, dentro vídeo. Ahora nos encontramos en la crisis del gobierno de Azaña, a finales de 1933. Con todo lo que mencioné en el anterior vídeo, si no lo habéis visto, hacedlo y después ya volvéis a este. Lo dejo por aquí. Estaba claro que no iba a durar mucho, pues ha llegado el momento de presentaros a un personaje muy importante en esta historia. Alejandro Lerrux. Era el cabecilla del Partido Republicano Radical, de centro-derecha, que había formado parte de la coalición de partidos republicanos de izquierdas que ganaron las elecciones en el 31, pero que desde los inicios del primer bienio se opuso a las reformas Azaña. Bueno, pues resulta que el 19 de noviembre hubo elecciones generales. Y la CEDA, liderada por José María Gil Robles, quien era un admirador, por cierto, de la Alemania nazi y asistió a varios de sus mítines, junto con otros partidos de derechas, entre los que se encontraban los carlistas y la mismísima Falange, se unieron y ganaron. Por su lado, el Partido Republicano Radical se alió con ellos y otros partidos de centro, por lo que al final Lerrux fue investido presidente. Así se dio paso al segundo bienio o bienio radical cedista. Por cierto, estas fueron las primeras elecciones donde las mujeres pudieron votar. Hay que decir que en un principio la CEDA no llegó al gobierno, simplemente apoyó y condicionó al Partido Radical. Pero en este bienio se formaría varias veces nuevo gobierno, por lo que llegó a haber varios ministros de la CEDA. Y como se formó muchas veces gobierno, también hubo varios presidentes más, aunque todos de posiciones parecidas. El apoyo de la CEDA al gobierno de Lerrux fue considerado por los monárquicos alfonsinos de Renovación Española, partido de extrema derecha monárquico, liderado por José Calvo Sotelo, y por los carristas como una traición, por lo que iniciaron los contactos con la Italia fascista de Mussolini para que les proporcionara dinero, armas y apoyo logístico para derribar a la república y restaurar la monarquía. Por su parte, los republicanos de izquierda y los socialistas consideraron una traición a la república el Pacto Radical Cedista, e intentaron que el presidente de la república, iniciado al Calazamora, convocara nuevas elecciones antes de que llegaran a constituirse las cortes recién elegidas. Los socialistas del PSOE y UGT fueron aún más lejos, y acordaron que desencadenarían una revolución si la CEDA entraba en el gobierno. Como era de esperar, el gobierno conservador, y sobre todo muy católico, se dedicó a revertir todas las reformas del primer bienio, sobre todo la religiosa, porque tenían que mantener contenta la CEDA. En general, hicieron lo contrario que el anterior gobierno, según ellos, para acabar con el poder socialista, con lo que, por ejemplo, acabaron desmantelando el sindicalismo a base de represión, prohibiendo huelgas y reprimiendo duramente movimientos populares, dejando incluso muertos. Quiero dejar claro que con esto no quiero insinuar que el segundo bienio fue el único represivo ni nada por el estilo. Por supuesto que durante el primer bienio la represión ya estaba más que represente, pero la derecha lo que hizo fue intensificarla. También aprobaron una ley de amnistía el 20 de abril de 1934, con la que sacaron de la cárcel a todos los implicados de la Sanjurjada. Viendo todo esto, la CNT y UGT tuvieron que dejar a lado sus diferencias y se unieron para combatir las contrarreformas, y ahora sí que ya esto era la guerra. En 1934 hubo una oleada de huelgas convocadas por los sindicatos, brutalmente reprimidas, y, como no, también hubo una insurrección anarquista unos meses antes, del 8 al 15 de diciembre de 1933. Esta revuelta se originó en Zaragoza, y se extendió principalmente por Aragón y La Rioja, aunque también hubo levantamientos en la cuenca minera de León, Extremadura, Andalucía y Cataluña. Aquí también estuvo metido Durruti, y de hecho, fue después de que fracasara esta insurrección cuando lo detuvieron y deportaron. El saldo, 75 rebeldes y 11 guardias civiles muertos. Este fue el primer problema del segundo bienio, pero no el último. Agarraos, porque viene el acontecimiento más importante de toda la Segunda República. El gobierno también tuvo, no podía ser menos, conflicto con las regiones autónomas, y paralizaron proyectos de autonomía de la Generalitat o de Euskadi. En el verano de 1934, el gobierno del entonces presidente Ricardo Samper intentó negociar con la Generalitat sobre una ley de cultivos que había generado una pelea con las cortes de españolas, y por eso la CEDA dejó de apoyarle. Esto era muy peligroso, porque podían perder el gobierno, por lo que Samper dimitió y Nicieto Alcalazamora propuso a Lerrux otra vez para formar gobierno. El 4 de octubre se formó el nuevo gobierno con Lerrux como presidente, y lo más importante, con tres ministros de la CEDA. Es decir, ahora la CEDA había entrado oficialmente en el gobierno. Automáticamente los socialistas cumplieron su amenaza y convocaron la huelga general revolucionaria que comenzaría a las 12 de la noche del día 5 de octubre. Es decir, nada más empezar el día. Había llegado la Revolución de 1934, más conocida como la Revolución de Asturias. Los socialistas se habían radicalizado y ya optaban por la vía insurrecional para alcanzar el socialismo, es decir, rechazaban la democracia republicana. ¿Quién lo diría, eh? Si llegaron a estar en el gobierno. Mientras que la CNT y los anarquistas en general seguían combatiendo a la república, como hicieron siempre. Aunque la huelga en sí la hubo en casi todo el país, con muchos enfrentamientos en grandes ciudades y pueblos, la revolución armada no fue mucha cosa menos en Cataluña, Euskadi y con mucha diferencia, Asturias. En Cataluña, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó el Estado catalán el 6 de octubre. Es decir, se llegó a independizar, pero sin organización y con falta de apoyos, fue rápidamente derrotado por el ejército, como la independencia de hace 6 años. El País Vasco fue otra zona clave, ya que es una región muy industrial, sobre todo la zona de Guipuzgua, y también hay una gran zona minera en Vizcaya. Duró una semana y acabó con 40 muertos, incluidos algunos dirigentes tradicionalistas y carlistas. Pero ahora vamos a lo bueno. El motivo por el que se le conoce como Revolución de Asturias. Asturias fue el centro de la revolución y el lugar donde fue más fuerte, porque aquí la CNT sí se integró en la Alianza Obrera. Esta alianza era una de las muchas que se formaron por toda España, impulsadas por los socialistas, para combatir al gobierno contrarreformista y al fascismo. Aquí también hay que hablar del PCE, Partido Comunista Español, que ya estaba creciendo a un ritmo vertiginoso y que se enfrentó a muchas facciones de izquierda, incluido otros comunistas, ya que los del PCE eran estalinistas e apoyaban la Tercera Internacional, la Comintern. A diferencia del Bloc Obrer y Camperol, que fue el partido que creó la primera alianza obrera en Cataluña, porque había muchas por toda España, pero eran básicamente lo mismo siempre. Por eso, en principio el PCE era totalmente contrario a estas alianzas y las llegó a criticar muy duramente, igual que la CNT. Pero, viendo las acciones del gobierno y el movimiento que se estaba creando con la revolución, era una gran oportunidad. El PCE se acabó sumando a la alianza obrera en todo el país, a última hora, justo antes de que empezara la revolución. Así es como el PCE se convirtió en una fuerza muy importante, creando incluso unas milicias, es decir, grupos armados de militantes y obreros o campesinos en general, que participaron en ella. Fueron las llamadas MAOC, Milicias Antifascistas, Obreras y Campesinas, que serían también importantes en la Guerra Civil. Pues bien, la CNT, como dije al final, se integró solo en Asturias, con lo que hizo que ésta fuera la región, con más fuerza obrera para la insurrección. Aquí estaban todas las fuerzas revolucionarias unidas, todas. Aquí sí que se preparó bien la rebelión, con asambleas, formación y entrenamiento de milicias, tanto las MAOC como las de la CNT, porque recordad que también había muchos milicianos de la CNT, aprovisionamiento de armas, etc. La auténtica revolución estaba por llegar. Y llegó. Desde el 5 de octubre, miles de obreros armados comenzaron a tomar las cuencas del Nalón y del Caudal, y a continuación se apoderaron de Gijón y de Avilés, y entraron en la capital Oviedo, aunque no pudieron ocuparla completamente, porque en el centro de la ciudad se produjeron violentos combates entre las fuerzas del orden y los revolucionarios. Pesadlo por un momento esto. Los revolucionarios llegaron a tener el control de grandes territorios e incluso de ciudades como Gijón. Fue como una especie de Comuna de París 2.0. Debería hacer un vídeo de la Comuna de París, ¿no? Dejádmelo en los comentarios. Cómo no, durante la revolución se desató una ola de violencia en los lugares insurrectos, aunque se intentó contener contra propietarios, terratenientes y en especial religiosos. Esta fue la segunda ola anticlerical, que fue bastante peor que la de tres años antes, porque aparte de decenas de inglesias y conventos ardiendo, dejaron 34 clérigos asesinados. Bueno, el caso es que esto era una auténtica guerra. El gobierno acabó llevando al ejército, incluidas tropas de África, y reprimiendo duramente a los revolucionarios, como siempre. Ya he dicho más veces reprimir en estos dos vídeos. Tras duros combates, el 18 de octubre los insurrectos se rindieron. El sueño de la revolución se terminó en Asturias y, por lo tanto, en todo el país. Esto quedó en la memoria popular. La revolución de Asturias se convirtió en un icono de la lucha obrera y campesina. Durante dos semanas se llegó a implantar el socialismo y el narcocomunismo de la CNT en algunos territorios. O sea, se cumplió el objetivo que tanto soñaban estos partidos y estas organizaciones. Pero aunque dieron guerra, al final no pudieron resistir. Las cifras son de 1.100 revolucionarios y 300 guardias militares, etcétera, muertos. La represión fue descomunal. Unos 30.000 detenidos, de los cuales algunos, bastantes, llegaron a sufrir torturas e incluso algunos murieron por ellas. Hubo ejecuciones sumarias, se dictaron varias penas de muerte y también se detuvo a dirigentes de izquierdas acusados falsamente de participar en la revolución. Uno de ellos, el mismísimo Manuel Azaña, por supuestamente participar en la proclamación del Estado catalán. Al final esto consiguió lo contrario de lo que querían los revolucionarios. La izquierda salió muy perjudicada y el gobierno cada vez fue cediendo más a las presiones de la ceda y los fascistas, intensificando sus contrarreformas y metiendo más ministros de la ceda, entre los que estaba el propio líder, Gil Robles, que se convirtió el 6 de mayo de 1935 en ministro de la guerra. Es decir, ahora había un gobierno republicano prácticamente controlado por monárquicos con influencias fascistas. Pero bueno, aún así, la revolución de Asturias supuso el inicio de la decadencia de este gobierno y fue una demostración de la fuerza que podían tener la gente si se organizaba. Y aquí viene un detalle muy importante. Antes dije que estaban revirtiendo todas las reformas hazañistas, ¿verdad? Bueno, pues esto también incluye la militar. ¿Qué hicieron aquí? Pues si hazaña había fomentado la lealtad a la república y demás en el ejército, estos hicieron todo lo contrario. O sea, a los oficiales más izquierdistas y republicanos los degradaron, mientras que a los que sospechaban que no estaban muy contentos con el orden republicano, los ascendieron. Así, generales como Joaquín Fanjul, Manuel Godet, Emilio Mola o Francisco Franco ocuparon altos cargos. ¿Veis por dónde van los tiros, no? Estos ahora lo tenían demasiado easy para hacer una conspiración y cargarse a la república. Cosa que al final pasó, todos estos militares que he nombrado participaron activamente en la sublevación del 36. El gobierno también intentó hacer una revisión de la constitución para cambiar o eliminar artículos, pero al final quedó en nada. Y con esto se acabaron de abrir ya las grietas en la alianza radical cedista, al no ponerse de acuerdo en lo de los artículos. Y por eso Alcalá Zamora puso a otro presidente, Joaquín Chapaprieta, el 25 de septiembre. Pero más todavía entrarían crisis del gobierno y sobre todo el partido radical con los escándalos de corrupción que salieron a la luz en 1935. La guinda del pastel. Sí, lo de la corrupción en España ya viene de lejos. Resulta que hubo dos casos de corrupción, pero el que más relevancia tuvo fue el famoso Estraperlo. Para contarlo muy rápido, básicamente muchos dirigentes del partido, incluido el propio Lerux, colaboraron con unos empresarios para explotar un negocio de ruletes trucadas de la marca Estraperlo, por eso se conoce así, en varios casinos españoles, quedándose con un porcentaje de beneficios a cambio. Es decir, los políticos acordaron su parte del trato que era autorizar esos negocios que obviamente eran más que ilegales, esas ruletas de juegos del azar y encima trucados, a cambio de recibir una parte de la pasta. Además, hubo varios sobornos a ministros para que se callaran. Esto salió a la luz en octubre, lo que sumado al otro escándalo, el asunto Nombela, hizo que Lerux se largase del gobierno el día 29. Este duro golpe hundió al partido radical, cosa que aprovechó Gil Robles para volver a exigir ser presidente. El tío era pesado, ¿eh? Pero no, al final fue un tal Manuel Portela Valladares el que consiguió el puesto de presidente el 15 de diciembre. Madre mía, el segundo bienio era un ir y venir de presidentes, gabinetes, ministros... Pues con este señor tampoco hubo paz, porque en su nuevo gobierno se excluyó a la ceda. ¿En qué cabeza cabe? Con este caos y la constante crisis entre radicales y cedistas, finalmente no quedó otra que convocar elecciones generales para el 16 de febrero de 1936. Llegaba el fin del segundo bienio tras más de dos años de crisis, caos, violencia, represión y precariedad. Y antes de estas elecciones es cuando varios partidos de izquierdas se unen en una coalición muy famosa cuyo nombre causa nostalgia o rechazo en cualquier español, depende a quién le preguntes. Venía el principio del fin de la república. Se acercaba ya el golpe. Claramente estoy hablando de... No te pierdas el próximo vídeo. ¡Hala! Os dejo con la intriga. Hasta aquí ha llegado el vídeo. Hazle like, compartir, comentar en los comentarios, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias.